Los mataría todos Me escuchas Todos Tenemos que hacer algo Que hayas requistado Los conseguita Luli Oli Oli Y hoy estamos Serán Dombi Que tal que haces Que te cuentas Te veo a dos frames A tomar por saco Te veo a dos frames Se aparece y desaparece Y chicos Muy importante Tenéis que pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo Y hoy que vas a hacer En Twitch Hoy voy a jugar a un juego muy guay Estilo de Forest Donde vamos a ser personajes muy pequeñitos Y nos vamos a enfrentar a criaturas como Cucarachas Arañas Y cosas muy chungas No se le ha ocurrido lo mejor Las hormigas No, nosotros somos como las hormiguitas No, nos peleamos con las hormiguitas Nos peleamos contra hormigas también No se No lo he investigado Si, si, tío Vuestra compra de Robux Que os agradece mucho Si, si, si Ole, ole, ole Bueno, de Rank Dime Que vamos a hacer Pues hoy, sabes que me apetece Que te apetece Ay Pasear por Atomi En verdad no Ay Sabes que A mi sabes que me apetece No No, no quiero hacerte mucho spoiler Pero es la hora de comer de Rank Ah Es la hora de comer Y pintaría bien Una pizza Además Una pizza Que tenemos pizza, eh Fuera broma, si, si Pero Una pizza De Rank, donde estas? Estoy volando Oh my god Hola Vamos, vamos ¿Quieres tomar algo? Hello Vale, si, vamos a ir a por una pizza Y ya se nos ocurrirá el plan de hoy Iremos pues a un sitio A conseguir aquí una mascota que no tengo o algo Que quiero una tortuga ¿Dónde hay una tortuga? ¿Dónde puedo conseguir yo una tortuga? Que tengo tortugas, eh ¿Tú dices tortugas? So, so What? Hoy, hoy hay dos chefs Damn Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy yo el chef ¿Me sirves una pizza? Ay, ay, ay Adiós Uy, que borde No sé por qué lo han contratado Pues eh, le digo hola A lo mejor es de iléxico, eh Sírvetela tú Hola, hola, hola Ya, a eso iba Sinceramente porque no te viste por la labor Hala, hala Lo voy a poner Qué maleducado Qué maleducado Qué maleducado Cara pizza Uy, el queso este tiene mala pinta Espera Oye, el queso este ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Buah A lo mejor la maleducada eres tú Toma, toma Pero este tío No sé Pero y este tío ¿Por qué? ¿Por qué me habla así? El queso se parece a ti Pesada Toma ¿Pero este? ¿De dónde ha salido? ¿Qué? No sé tío Desgraciado eres Ojalá Te echen A la calle Tío feo Hashtag 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 Mírate Mira, mira Te voy a decir Hueles A pizza Rancia Va, déjale ya Déjale ya Va, que está trabajando Si trabajando Mira ¡Hala! El horno ¡Eh! Que me ha quemado la pizza Oye tío ¡Eh! El horno está roto Este tío Es un desgraciado, eh Este tío Es un desgraciado Mira, toma por saco ¿Qué quieres que haga yo? Que lo arregle Es un desgraciado, eh O que me devuelvas el dinero de la pizza No, dice Tío, vámonos de aquí Oye, no me voy tío Si yo no voy a comer en un sitio Donde me están tratando así Vámonos de aquí De verdad, que vergüenza, eh Vaya desgraciado Con la pizza esta De verdad te lo digo Oye No tío, es que no Es que tendríamos que poner un ojo de reclamaciones Porque es que no puede estar hablándole así a todo el mundo Y mira, se me ha quemado la pizza Tengo la prueba Se nos ha hecho de noche y todo ¡Qué hambre tengo! Padre mía Oye, pues... ¿Y por qué no entramos y le ponemos un ojo? Sí, vamos, vamos, vamos Vamos a cagarnos en todo ahí Venga, vamos Buah, se va a cagar, tío Es una vergüenza Es una vergüenza ¿Dónde está? Ya no está ¿Dónde está? ¡Uh! ¿Qué le pasa al horno? Mira Es una puerta Es una puerta ¿Hay una puerta secreta? Sí, 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 sí ¿Entramos? No, yo no entro, tío ¿Quién entra en un horno? ¿Yo? No Mira cómo ha dejado tu pizza Yo voy a entrar, eh Se va a quedar carbonizada ¿Y qué? ¿Qué, tío? Yo qué sé, tío Tengo curiosidad Me está brillando Este año no se lleva Es una puerta mágica de Rank Y el que estaba aquí insultándonos no está De igual Justamente cuando hemos salido Pero lo que está de moda este año es el blanco cuarentena, tío No podemos ir Vamos a entrar ¡Oh, my God! Yo entro, eh ¡No, no entro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, my God! ¡Entro contigo! A ver ¡Uh! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde hemos ido? Es como otra pizzería Pero más cutre, ¿no? Si no sé, no hay nada No se puede ir a ningún lado ¡Mira dónde estaba el horno! Se ha llevado el horno aquí ¡Mmm! Pero se me ha quedado la pizza carbonizada Yo no te pongo la hoja de reclamo ¡Eh! Arriba hay algo para sentarse Mira, no te sale ¿Eh? ¿Dónde? ¿Arriba? Me deja sentarme arriba O sea, hay planta de arriba Pero está cerrado Sí que hay ¿Me damos? Dale, dale, dale ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡De rank! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, my God! ¡Está todo lleno de cuchillos y sangre! ¡No! Tiene que ser salsa de tomate A ver Añadir salsa de tomate Mira, sí Son potes de salsa ¡Hay un tío aquí! ¿Qué ha pasado? ¡He cerrado! ¡¿Qué hay un tío cerrado?! ¡Cocinero! Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor ¿Este quién es? Este es otro Se parece al otro, eh Pero no sé El pelo está diferente ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? ¡Pau! ¡Oh, my God! Y este Pau Yo sé el verdadero que tiene una de la pizzería de Adomi ¿What? ¿Y si viene el otro? Tío, nos tenemos que ponerte invisible o algo, eh Vale, 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 vale ¡Ay, estoy escuchando cosas! Yo me he hecho que trabajar y me secuestro aquí A ver ¡Ponte, ponte, ponte la lápida, por si acaso! Sí, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lápida? ¡Te ayudaremos! Aquí está Vale Vale, vale Vale, vale ¿Dónde nos ponemos? Estoy escuchando pasos, eh ¿Sí? ¡Ostras! ¡Ha subido el otro colgado! ¡Quédate! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No respires! ¡Ese es el desgraciado! ¡Hola! ¡Haz, jaz, 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 jaz! ¡Haz, jaz, jaz, jaz! ¡Es el que nos ha atendido! ¿Cómo estás? Ah, bueno, miradme, ¿no? Le pregunta cómo está ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Pero este desgraciado? ¡Pero este desgraciado, chaval! ¿Pero por qué le quiere tener encerrado? ¿Qué gana? ¡Estando en la pizzería! ¡Eso lo hace que hablar mal a la gente! ¡Los mataría a todos! ¿Me escuchas? ¡Todos! ¡Oh, my God! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué dramático, ¿no? Ha sido como muy de serie eso, de telenovela ¡Vámonos, escúchame, escúchame! ¡Tiro, tiro! ¡Me voy a mi casa! ¿Cómo que empezando por ti? No, tenemos que salvarlo ¡Lo va a matar el primero! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se sale aquí? ¿Cómo se sale aquí, de rank? ¡Me teleporto a la zona del medio! ¡Vamos a buscar un policía! ¿Un policía? ¿Y si lo mata? ¿Y qué hacemos, de rank? Tío, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda ¡Pues, policía! ¿A quién pides ayuda? ¡Oh, my God! ¡Me teletransporto y corre rápido! Sí, 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 estoy en el centro ¡Pum! ¿Vale? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Rápido, rápido! Hay que ir a la pizzería y llamar ahí a un coche o algo Para que vengan a la pizzería A ver, me quito el invisible ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahhh! A ver... ¡Espera que yo no me lo he quitado! ¡Madre mía! Te estoy viendo, te estoy viendo ahí A ver... ¿Y el desgraciado este? ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¿Dónde está la puerta? ¿What? ¿De rank ya no está la puerta? ¿Y ahora cómo lo salvamos? ¡Lo va a matar! ¿Y qué hacemos de rank, tío? ¡Si es que no está la puerta! ¡Culpa tuya! ¡Por ser tan cobarde! A ver si la pizza carboniza me ha sentado mal A ver, eh, que tenía alucinaciones Me había alucinado yo también, ¿no? ¿Pues yo qué es eso? Desprende toxinas y cosas, ¿no? ¡Tóxicas! ¿No? No sé, tío Yo creo que no, eh No sé, pero la puerta no está A ver, espera Salgo y entro otra vez Yo creo... Que han asesinado el pizzero ¡No, tío! ¡No digas eso! Sí, 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 sí Está allá, vaya No está la puerta, eh Como diría la mafia italiana Está durmiendo con los peces Tío, tío, ya No, no sé ¡Oh, my God! Ya sabía yo que había algo raro aquí Porque nunca viene a comer nadie Y este sitio sigue abierto Es verdad, eso sí que es raro, eh ¿Ves? Llevan algo raro Solo venimos nosotros Porque nos sale mal Y para ayudar al comercio Y fíjate tú Sí, sí, míralo, tío Y ha contratado un asesino, loco ¡Oh, my God! Uy, ¿qué hacemos? No sé, tío Yo... Yo, sinceramente Creo que me limpio las manos Bueno Yo no quiero saber nada, eh Las penas son menos penas con helado, eh Sí 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 No, no, no Nunca me cayó bien el señor ese No, a mí tampoco, la verdad Bueno, vamos a comer rápido un helado Estoy libre de culpa ¡Oh, my God! Que acabamos de ver, tío Estoy trampado de por vida Madre mía Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, eh Yo estoy tranquila Vamos a dejar el vídeo por aquí Y ya conseguiré la tortuga Vaya, el año que viene Porque siempre me dan por saco a alguien raro, tío Mira, ya se ha zampado el helado ¡Guau, qué tan bueno, eh! Madre mía, así que Pues, bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo, dejame vuestro like Y no olvides que podéis suscribiros No me puedes pasar por el canal del link Estarán en la descripción Y estarán en pantalla Ahora ¿Va a ti te ha gustado? ¡Muchooo! ¡Pues, bueno, adiós! ¡Adiós! Adiós Adiós